El presidente de Promesa, Jesús Delgado Aboy, ha informado de la celebración este miércoles de un foro empresarial en el que se contará con dos exministros del Gobierno Central. El día uno, mañana, se celebrará en el Hotel Trip Medillapuerto un desayuno empresarial que denominamos Entre dos Orillas, el mundo que nos viene. Y van a venir con una participación importante, dos exministros, uno de los Asuntos Exteriores, ya muy conocido en nuestra ciudad, que fue eurodiputado, José Manuel García Margallo, y el economista y el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. Esto es un acto cerrado porque va a estar encuadrado fundamentalmente para mejorar las relaciones entre el comercio y todo el sistema organizativo de nuestra ciudad. Indica Delgado Aboy que ha inscritas más de 100 personas y el objetivo es debatir sobre cuestiones relacionadas con la frontera y la economía. Una de las preguntas fundamentales que se van a hacer casi seguros es el tema de la frontera y ahí, en este caso concreto, José Manuel García Margallo tiene bastante información y nos va a indicar el futuro de nuestra posible apertura o cierre indefinido de la frontera. Es una persona que, como sabéis, ha sido ministro de Asuntos Exteriores y entonces sus conocimientos en el tema y sobre todo de la actualidad y futuro de Melilla puede ser algo muy interesante. Y en el turno de intervención de Miguel Sebastián es un economista muy importante, muy conocido ya, en el cual es el que nos va a dar perspectivas nuevas de tipo económico. Gracias.